La verdad que aprendí muchísimo con la mentoría que hicimos, sobre todo en temas de seguridad, de ciberseguridad y me planteé bastantes cosas en ese aspecto porque estábamos centrados en lo que era la idea de negocio, en el desarrollo, en el motor de reserva y demás, pero es cierto que trabajamos con muchísimos datos y cuando hicimos la mentoría nos dimos cuenta de que era una cosa bastante importante, que no le habíamos tomado tanto en referencia. Desde entonces estamos haciendo bastantes progresos en temas de seguridad, en temas de datos y la verdad que ha sido bastante fructífero.